¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y ahora no lo encuentro Spawn ponen ahí en el chat No, 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 no Vale, ya lo he encontrado ¿Qué pensáis que tengo aquí hablando ahora de Deadpool? A ver si alguien puede Adivinarlo con el chat Estamos hablando de Deadpool A ver si alguien lo pilla ¿Cameo? Ryan Reynolds con Con orejas de El atón dice el mes de el sorio Tengo aquí a los hermanos rusos Hablando de Deadpool Uh, a ver Los directores A ver, lo pongo por aquí Los directores de Avengers Endgame Sobre el impacto que tendría Ryan Reynolds Podría tener O sea, perdón Sobre el impacto que Deadpool Ryan Reynolds podría tener En el MCU Y lo que es la declaración Es súper Es súper graciosa Tío Venga ahí, vamos a ponernos un Super Saiyan Blue Los directores Blah, blah Esto es mierda Fuera Los directores Yo y Anthony Russo Hablaron recientemente Con Fox 5 DC Solo que significaría Para MCU El hecho de presentar Un personaje Como Ryan Reynolds O sea No Es que es muy gracioso Como está escrito esto De presentar A un personaje Como Deadpool No, no, no El personaje como Ryan Reynolds White Wilson Y como los harían Deadpool son Al ser un personaje Que rompe la cuarta pared Y yo el ruso Cree Que en su presencia En el MCU Cambiaría de hecho El tono general De las películas O sea Mirad Esto va dedicado A A los haters Del MCU Aquí se está hablando No de cómo Deadpool se adaptaría Al UCM Sino que el UCM Cómo se adaptaría A Deadpool Dice aquí Ello russo Rompe La cuarta pared Para que cambie de tono Hacen el uso Agregó rápidamente Que acercarse A un personaje Como el Deadpool De Ryan Reynolds Significaría Un aislamiento total Para los dos hermanos Literalmente Nos encerraríamos En una habitación Durante dos meses Y discutiríamos Esta pregunta Antes de poder llegar A una respuesta Uff Ruy russo También agregó Que hay muchas preguntas Que vienen con la inserción De un personaje Como el Deadpool De Ryan Reynolds Con una Es una mezcla Pesada De ya superhéroes En un concepto Con tantos superhéroes ¿Vale? ¿No se le permite Romper la cuarta pared? ¿Eso dañaría Al personaje? Fijaos que Que los tipos Igual que cuando Estuvieron comentando Sobre Superman y tal No te hacen Lo que son las respuestas En plan Ah, sí, molaría Estaría guay No, no Que se piense En la respuesta Dice Hostia Pues eso puede ser Un problema Habría que cambiar El tono de la película O sea Porque A ver Si no pensasen En romper la cuarta pared O en plan De cojo el personaje Y lo destrozo Y lo uso como Me da la gana Esto no se lo preguntarían Sino Hostia El personaje A nivel película Que es lo que realmente Lo distingue Que haga bromas No Que sea violento No Lo distingue El concepto De la cuarta pared Es un personaje Que te habla A la A la Cámara ¿Cómo encajaría eso Junto a los Vengadores? ¿Eso se podría Hacer? ¿No se podría hacer? ¿Jodería Lo que es Al personaje? O sea Que le haría daño Lo que es al personaje Y es una pregunta Que os hago Tanto al chat Como a lo que es Al Discord ¿Vale? El problema Es que dañaría El contexto Del universo Es decir Ellos Han creado UCM En plan realista De esto está pasando Una historia Y si Deadpool lo metes ahí Como el que está hablando Dentro de una ficción Le quita seriedad A todo el universo La pregunta igual es ¿Cómo lo van a tratar? El problema no es Si lo hacen o no lo hacen La forma La forma en que lo hagan Es la diferencia Porque al romper La cuarta pared Los demás lo verían Como un loco O sea Que hace Una escena de los Vengadores Y Deadpool estaría ahí Entre medio Hablando chistes de Disney Y de Fox Y de Ando Saber que el tema Que esté de moda En ese momento Y es como Te saca total de la escena Eso sí Pero tendría que ver Como lo tratan Tiene que ser Una forma muy buena Oye Estaría guay Es que me estaba Me estaba imaginando Ahora mismo Que estén ahí En los Vengadores Dispuestos a Atacar a A alguien Y haga Y haga Deadpool No Porque chicos Que emoción Estáis tan emocionados Como yo La primera batalla Contra los Vengadores Y sale Y sale Y sale Y sale Y sale Lo que está Al lado Oye tú Eh ¿Con quién hablas? Y déjame Oye déjame En paz Maldito Nórdico De calendario Te pregunto Yo Yo a ti Como puedes volar Con ese hacha Lanzatruenos No verdad Dejalo Está tan emocionado Como Como En nosotros Coño Me estaría gracioso Ya quedaría como el personaje Loco Claro Es que podría jugar Como que Para nosotros Habla con la pantalla Pero para los Vengadores Está re loco Claro Es que simplemente Imaginaros Deadpool Spiderman ¿Vale? Imagínate un amigo Gracias que esta gente Compró Y al final ¿Qué vas a hacer? ¿Te vuelves a Sony ¿Te quedas o qué vas a hacer? Es que imagínate un amigo Si es como que Acá estamos conversando De un tema Y de repente Alguien se mete Y empieza a hablar Así Oye si Mi mamá hizo un Cugen Ayer de manzana Es como que What the fuck ¿Con quién está hablando Este loco? Si estamos hablando Una cosa Que haría totalmente Como un maniático Entre comillas En una película así Pero igual Ese sería un bonito juego Pero seguramente Más complejo De lo que estamos hablando Aquí ¿No? En un guión Serio Especialmente Si es una película De Vengador O algo así Sería un poquito Más difícil Es que La cosa es que Deadpool Junta la realidad Con la ficción A los mismos personajes Los trata por su nombre Que no es lo mismo Que tú llames Thor Que llames Chris ¿No sabes? Es que eso Es lo que Ya puede sacar De madre todo No pero no sé A lo mejor Simplemente Con lo que Está comentando Que Para personajes Parezca que está loco Y que habla Lo que es solo Y que él diga Bueno No hagáis mucho ruido Que os van a Escuchar O algo así Yo creo que Quitando eso Tampoco sería Mayor El problema De hecho Los comics son así Cuando se juntan Con los Vengadores Hay veces que ha Hablado A la cuarta pared Y estaba con los Vengadores Pero bueno Pase lo que pase Lo que yo pagaba Por un proyecto Deadpool mata El universo Marvel Eso puede ser horroroso Oye O sea Pero increíble Que ahora Estamos teniendo Vosotros Es que Os imagináis Que Si eso Pasase algún día Imaginaos que El Capi no se muera Y llega Deadpool Hombre Capi Soy un gran fan tuyo Oye Oye ¿Cómo llevas eso De ser virgen A los 90 años? Mira ¿Quieres un consejo? El escudo O sea Llevar protección A una primera cita Está bien Pero deja el escudo En casa Cosas así No te olvides Que voy a votar Por ti En la próxima elección Yo te voy a dar Mi voto Madre mía Es que eso se va a decir A ver con lo que pasa Es por aquí Eh Maxime dice Yo veo a Deadpool Haciendo una broma Sobre Spoilerman Tom Holland A ver La primera escena Que vamos a Deadpool Con esta gente Tienen que lanzar Tres o cuatro pullas Si no No sería Deadpool O sea En plan Pullas como un ataque Lo que es una broma En plan de Cabrito Es que tiene que hacerlo Tío Tiene que hacerlo O sea Yo creo que eso Va a ir Hay que ir por Me he descontado Creo que por eso Es mala pregunta Porque Ryan Reynolds Le dio tanta personalidad Al personaje Y que está tan bien Que por eso Disney dijo No A Deadpool No lo toca a nadie Por eso no Que eso digo Que aquí se están planteando Seriamente Cómo introducirlo No de que lo cogen Lo usan y ya No no Que dice Hostia Es que Y aparte es interesante Como ver Estos directores Que se dan cuenta Realmente De lo que es Deadpool Deadpool no es Son bromas No es violencia Deadpool es la corta pared Si le quitas eso En lo que el personaje Se quedaría cojo Sería lo mismo ¿Entendéis? Es el punto Que estos tíos Entienden al personaje Gracias Marvel Por darnos a los hermanos rusos Pesa todo Mira que estos cabrones Venían de hacer Tú, yo y Dupree Una película Que es una mierda Es Quizás la peor película De Owen Wilson Una comedia estúpida Es increíble tío Es increíble O sea No Esto no tiene parangón Samu dice Yo creo que Deadpool Debería hacer Las coñas Que rompen La cuarta pared Pero que estas bromas No afecten A la continuidad De la De la De la De la película Como si los demás personajes No lo Eh Eh Escuchasen ¿Tú sabes lo que Quedaría guay? Que 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 lo ves Uno dice Estén un momento así Y haga Shhh Gente Que Me han dicho Que no puedo hablar Mucho con vosotros ¿Vale? Que no me lo tengas en cuenta Y siga la película ¿Vale? Sería brutal O sea Algo así Pero no sé Es que tampoco Lo veo tanto Tanto problema Que no esté Continuamente Que no lo haga Continuamente Pero una O dos veces Pero Julio Este personaje Lo que tiene Es que es muy Característico Porque Como tú dices Yo recuerdo Las dos primeras Miniseries de masacre Y la época De los primeros Comics de Geek Force Malos Tengo por ahí Y el personaje Ahí Aún no partía A la cuarta pared Sino que Hablaba consigo mismo Y estaba Soltando su retaída Su chiste Pero era como Él Rajando sol Y lo que le ha hecho Ser memorable Ha sido El golpe Es la cuarta pared Si se la quitan Pierde mucho 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 Pues ese es el punto Tío Por eso Por eso digo Que mola Que estos dos tipos Entiendan perfectamente De lo que va esto Tío Bueno Que aburrido